Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Este es el arco de Santa Catalina ubicado en la antigua Guatemala. Diversas fotos de esta calle giran en todo el mundo, ya que turistas al visitar Guatemala la eligen como principal destino a la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, declarada el 26 de octubre de 1979. La guía de turista del Instituto Guatemalteco de Turismo, Luisa Elizabeth Pascual, la destacó como una ciudad completamente colonial, pero también con historia religiosa. El arco funcionaba como una pasarela que fue construida en el siglo XVII, era una unión entre la iglesia y el convento, era porque las religiosas no debían de tener el contacto con las demás personas en el área sagrada, ya son personas sagradas, por lo cual no debían de trasladarse por ese punto, lo cual utilizaron una estrategia para que ellas estuvieran siempre en turismo. Se localiza a 45 kilómetros de la ciudad capital, con vista hacia el volcán del agua, acompañado de un clima frío, se recorren las calles empedradas, donde se admira la arquitectura colonial, artesanías, artesanos, músicos, quienes también desean recordar a sus antepasados y conservar las tradiciones. Primero vamos a poder observar que no contamos con cables en cada uno de los puntos de luz, de teléfono, de todo, todo está subterráneo, todo está debajo de las calles empedradas, todo lo que es la edificación es un estilo colonial, los colores se deben de conservar por lo mismo, porque fue conservado y fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1979, por lo cual debemos de conservar el estilo colonial, tanto como las ventanas, el techado que es de Texas, todo lo que son las puertas que tienen que hacer también con lo que es el material de hierro jurgado. Allí se encuentra la iglesia de la Merced, en el Parque de la Unión, al final de la calle del Arco, donde turistas suelen descansar y también tomar fotografías, una estructura construida entre 1546 y 1583. Es ahorita un área peatonal, todo lo que son fines de semana, ya que es una más tiempo y influencia de más gente en estas áreas, y una calle muy, muy popular aquí en el Antiguo Guatemala. Luisa Elizabeth Pascual dijo finalmente que el Antiguo Guatemala cuenta con hoteles y restaurantes de diversos precios, por lo que además de ser un área de atracción turística, también es un área de descanso. Trinidad López, Canal 45.